Super Mario Brothers 3 en... Reino Tormenta Realmente no debería ir al mundo real, Mario Tengo que ocuparme de mi reino Necesitas descanso, princesa, trabajas todo el tiempo Sí, te hacen falta unas vacacioncitas Cierto, Luigi y yo podemos manejar el reino mientras tú no estás Bueno Oye, espérame, Hawái, que allá voy Vámonos, y fiesta Tot, solo vamos por un par de días, aunque tal vez no debamos ir Tonterías, váyanse, todo estará bien Prometan que me llamarán si tienen algún problema ¿Problemas? No con nosotros a cargo De todos modos, ¿qué tan difícil puede ser manejar un reino? Muy difícil, pequeño papanatas Con la princesa lejos, los Koopas jugarán, destruirán y arruinarán Escucha, padre querido Mi torcido cerebro de genio acaba de tener una gran y magnífica idea Causa ruina y destrucción Aún peor ¿Por qué no armamos una princesa robot para que se encargue del reino mientras la verdadera princesa no está? Una perfecta idea, hijo Kukimio, me alegra mucho haber pensado en eso, ¿cómo no? Alégrate, princesa, iremos al mar a domar las olas Estamos en el paraíso No puedo dejar de preocuparme por mi reino Mario y Luigi pueden manejarlo El último será un Koopa tonto ¡Vamos, princesa! ¿Qué esperas? ¡Yahú! El doctor dijo que tenía que relajarme ¡Sigue así, princesa! ¡Ay, tonto mal! ¡Ay, tonto mal! ¡Ay, tonto mal! ¿Estás bien? Ese fue un buen chapuzón, ¿no lo crees? Sí, estoy bien, muchas gracias Me llamo Cúter Parece que te hacen falta unas lecciones, ¿verdad? ¿Estás cuidando a ese niño extraño con grandes gafas? No, no del todo Entonces vamos, ¡vamos a las olas! Creo que el cabellos de elote me descubrió Bien, quizá él evite que ella se preocupe de que su reino se desmodone Y nosotros, como sus gobernantes temporales ¡No se enorgullece dedicar esta nueva empresa! Oye, Luigi, este es mi discurso Ah, pues entonces diles que su aldea no volverá a inundarse Esto hará muy popular a los fontaneros Como estaba a punto de decir, esta aldea nunca va a... ¡Mira todas esas cartas de queja! ¡Que ponemos a la princesa que regrese! La escalera al cielo está cayéndose y tirando jeje al basurero El nuevo centro comercial de los hongos está lleno de fantasmas malignos Hay más problemas en el reino de los hongos de los que podemos manejar, Mario Tendremos que pedirle a la princesa que vuelva a casa La princesa necesita su descanso Ya oíste lo que dijo el doctor Sí, pero somos héroes fontaneros, no príncipes azules Le enviaré una carta a la princesa para que vuelva pronto Toma, yo ya le escribí Le mandaron un mensaje a la princesa para que vuelva de inmediato su horroridad Mi plan funciona de maravilla ¿Cuándo estará lista la princesa robot? Espero que pronto, padre querido No puedes apresurar a Eugenio Necesito a la princesa robot ahora, Cookie Si no, te mandaré a tu calabozo y te quitaré tu domingo El robot está listo para el mal papacito lindo Nadie en el reino de los hongos sospechará jamás que la verdadera princesa siga en el mundo real Nadie lo sabe Ha, 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 ha Genial, ¿verdad? Realmente puedes olvidarte de todo aquí arriba No estoy segura de querer volver a casa, Cuter ¡Listo! Mario, Luigi, ya regresé Pronto, tenemos que hacer algo, princesa ¿Dónde está Todd? Se estaba divirtiendo tanto que lo dejé quedarse otra semana Todos en tu reino están impacientes, princesa, porque reinas otra vez Y yo estoy impaciente por arruinarlo todo Esos tontos fueron engañados por nuestro robot No falta mucho para que el reino de los hongos sea mío Mientras la princesa robot me deja adueñarme del reino de los hongos Mi trabajo es mantener a la verdadera princesa en el verdadero Hawái Me lo has dicho muchas veces, padre querido Toma, te pondré tu disfraz hawaiano Ahora te confundirán con cualquier turista Aloha, Kuki hijo Aloha, Kupapapá ¿Qué? ¿Eso es terrible? Ay, 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 no creo que vuelvan a salir otra vez La princesa ordenó que la nueva carretera se construyera sobre arenas movedizas Y cada hongo del reino está regando una flor Nunca la había visto a tu tan extrañamente Quizá necesitaba unas vacaciones más largas O tal vez sea hora de que tengamos una conversación de fontaneros a princesa Bienvenido Rey Kupapá, me alegra mucho que pudiera venir Buenas tardes princesa, muy amable por invitarme a tomar el té ¿Té? ¿Con Kupapá? ¿Cómo puede ser tan amigable la princesa con alguien tan malo y traicionero? ¿Por qué no debería ser agradable? Después de todo voy a dejarle mi reino a él ¿Tú, tú, tú, qué? Y ustedes dos están despedidos, tienen exactamente una hora para salir del reino de los hongos del Rey Kupapá Que sean quince minutos fontaneros tontos Oye Luigi, ¿no tienes la sensación de que la princesa no es exactamente ella misma? Sí, me pregunto qué le pasó a la princesa que conocíamos antes Estás volviéndote tan hábil que podrías estar en un concurso de surfing Pues, ¿por qué no? Le diré a Todd que nos quedaremos un par de semanas más Papi, ¿por qué ese niño tiene un paraguas sobre su cabeza? Ay, cómo me molestan las niñas ¿Y por qué se esconde entre los arbustos esa otra cosa? Tal vez sea Luis Miguel escondiéndose de sus fans ¿Quién? ¿Dónde? Buenas noticias Todd, planeo estar otra semana más aquí en Hawái Eh, no es ninguna estrella, es solo Kuki el Kupa ¿Qué? ¿Kuki? Sí, Kuki está aquí solo, el resto de los Kupa deben estar planeando algo ¿Por qué no nos lo dijeron Mario y Luigi? No entiendo Ajá, debo regresar a casa, mis subditos me necesitan ¿Tus subditos? ¿Soy una princesa? Ah, sí, claro que lo eres Ella no bromea Kuter, realmente es una princesa en el reino de nosotros los hongos Y ya es hora de que comience a actuar como princesa, ¿dónde está la tubería más cercana? Por allá ¿Princesa? ¿Una tubería? ¿Reino de los hongos? ¿Alguien quiere decirme qué está pasando aquí? Ay, Kuter, gracias por ayudarme a tener la mejor diversión de mi vida Espero que algún día pueda hacerte sentir tan bienvenido en mi mundo como tú me hiciste sentir en el tuyo Mientras tanto, chico, te agradeceremos mantener todo esto en secreto, pico de cera, ¿de acuerdo? No hay problema, por nada del mundo le diré esto a nadie, lo juro a nadie El reino de los hongos está a punto de coronar a un nuevo gobernante Con gran placer le cedo la corona del reino de los hongos al genial El magnífico Al magnífico y grandioso rey Kuba Oye, Luigi, si la princesa estuvo de vacaciones, ¿cómo es que no está bronceada? No entiendo nada Por el poder que se me ha dado como princesa del reino de los hongos ¡Deprisa, Todd! Por tanto, yo te nombro gobernador de todo el reino de los hongos Padre, vine a advertirte ¡Y la verdadera princesa va a regresar! Llegas un poco tarde, hijo La princesa robot ya no sirve para nada La próxima vez que tengas una idea brillante no te dejaré realizarla ¡Nunca no! ¡Nos va muy mal, hijito mío! ¡Bien sorfeado, princesa! Todd tiene razón Parece que tus vacaciones en Hawái sirvieron de algo ¡Sí! Ahora son los Kuba los que necesitan un descanso ¡Bienvenida a casa, princesa! ¡Bienvenida a casa!